Vengo trabajando en la UNIPE ya unos cuantos años en distintos equipos de investigación y de propuestas de formación especial para docentes y sobre formación docente. Este año comenzamos a trabajar también en un trayecto de complementación especialmente dirigido a docentes para que a partir de cursar dos años y medio obtengan una licenciatura en educación secundaria y gestión. Y también he trabajado en distintas propuestas de formación para directivos de distintos niveles especialmente de escuela secundaria. Esta semana hemos organizado desde el CCC, este ciclo de complementación una serie de charlas especialmente dirigidas sobre la problemática de la escuela secundaria y aprovechando a conversar algunas cuestiones que no siempre tenemos el tiempo o las posibilidades de poder conversar y analizar con la suficiente profundidad en diversas temáticas. Ayer empezamos un poco con educación por el arte en secundaria que es una temática que siempre está ahí dando vueltas pero que tenemos que ir encontrándoles más sentidos y habilidades y lo que hoy queremos trabajar es enfocarnos sobre la conducción escolar pero específicamente dentro de la conducción escolar en el acompañamiento de los equipos docentes. y la idea, el esquema de estas propuestas es poder trabajar con dos pies por decirlo de alguna manera un pie puesto en las experiencias de tal manera no comenzar hablando de no hablar de cómo debería ser de lo importante que sería sino comentar bien qué nos fue pasando qué es lo que nos va pasando en las escuelas y después poder analizarlo, pensarlo, conversarlo con otras personas que nos ayuden a enriquecer esas experiencias y a poder profundizar en el análisis de la misma. Un poco esa es la propuesta para esta mesa y en ese sentido nos está acompañando Nicolás Sánchez que es director de un colegio secundario en el Instituto Inmaculada Concepción si lo estoy diciendo bien, espero que sí que está en el barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires está acompañando Juan Goldín que fue asesor pedagógico de una escuela secundaria en Villa 31 si me es Juan, si estoy diciéndolo bien y es profesor de secundario en diversos colegios sí, no sé si me escucha sí, queda en el barrio de Retiro y asistí a población de la Villa 31 la villa o el barrio queda dentro del barrio de Retiro no el colegio sino pero sí la población el colegio de Sarmiento de Libertad y Funcal y nos está acompañando Sandra Nicastro que viene trabajando hace años sobre el análisis del funcionamiento de las instituciones, las relaciones y los vínculos en las instituciones y la invitamos para que nos ayude a pensar y a reflexionar sobre las experiencias que acá se van presentando entonces la idea sería le pedimos un poquito de disculpas a Sandra que la vamos a hacer como medio de sopetón porque no le dimos de antemano algún conocimiento previo de las experiencias capaz que ya con las preguntas que después se haga vaya haciendo sobre para iluminar o para tener más en clara alguna experiencia ya nos puede ir aportando algunas cuestiones pero el esquema de la charla sería el siguiente entonces presenta Nicolás un poco cómo es su experiencia qué es lo que fue transitando y lo que fue desarrollando presenta Juan un poco lo que fue transitando y desarrollando en su experiencia y después nos va comentando Sandra algunas cuestiones a partir de ahí abrimos a preguntas, comentarios, observaciones de todos los participantes Sandra no sé si querés comentar algo más de la presentación que hice que fue bastante breve no, 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 para nada Rafael al contrario bueno, hola a todos y a todas solo pensaba con lo que decías recién que es como la vida real que uno va caminando por la escuela y alguien lo para y le pregunta algo bueno, o le cuenta algo vamos a ser como en la vida de las escuelas vamos a escucharnos y pensar juntos que me parece que es la idea así que bueno, escuchamos a los colegas y gracias Rafael por la invitación bueno, gracias a vos por acompañarnos y bueno, si te parece Nicolás te cedemos la palabra y escuchamos atentamente gracias Rafael 10, 15 minutos yo para no estenderme demasiado quizás es mucho 15 minutos un gusto compañeros, compañeras me encanta ver en el chat las diferentes procedencias hace un ratito Rosana le contestaba a Rafael viste como somos los docentes es como si fuéramos bichos especiales tenemos nuestra propia deformación profesional somos personas seres humanos iguales pero hay algo que siempre nos tira a a a lo profesional yo tenía cuando era chico un amigo muy amigo mío que el papá y la mamá eran odontólogos entonces cada vez que iba a la casa de este amiguito los papás rápido me estaban mirando los dientes pero en la casa cuando iba de visita pues nosotros somos más o menos parecidos o sea nos dicen bueno conté experiencias y yo ya estoy pensando en proyectos en qué sería lo mejor en cómo se debería haber hecho ¿no? que cómo tenemos una deformación para para mirar nuestra propia realidad en ese sentido la primera deformación con la que salgo es que no puedo empezar sin una cita a Freire que decía nadie educa a nadie nadie se educa a sí mismo los hombres y las mujeres se educan entre sí mediatizados por el mundo y yo quería poner así desde desde mi experiencia de conducción nadie acompaña a nadie nadie se educa se acompaña a sí mismo los hombres y las mujeres nos acompañamos entre sí mediatizados por el mundo somos un equipo que nos acompañamos esa es mi experiencia mi última experiencia porque he tenido varias experiencias de gestión en diferentes escuelas y en diferentes niveles porque también soy docente de primaria pero mi última experiencia secundaria en esta escuela pequeña parroquial de constitución es la de la comunidad docente que se acompaña en ese sentido el gran un aprendizaje que tuve a experimentar fue romper gran parte de mi ego que tenemos los directivos somos unos bichos especiales dentro de los docentes y lo que tenemos es gran ego creemos que la tenemos clara ¿no? y creo que en este acompañamiento que nos hacemos en los equipos es un factor fundamental que es la comunicación romper nuestro ego es saber que no manejamos toda la comunicación la experiencia es ir viendo como los canales formales quizás los manejamos un poco más pero los que nutren la vida escolar y sobre todo la vida del equipo docente son los canales informales ¿no? y esos no los manejamos aceptar que seguramente en este momento hay un colega docente que me está criticando hay un colega docente que está mandando un chat a otro diciéndole fíjate lo que dijo fíjate cómo lo dijo y fíjate la tonada que tiene eso ya no lo manejamos tenemos como y otra información que tengo es que sí o sí necesito sistematizar para contar una experiencia para analizar una experiencia yo tengo un esquema que me acompaña desde hace años que creo que los docentes al acompañarnos tenemos cuatro niveles un nivel que es el el psicológico emocional es decir cuánto influye en nuestra práctica docente nuestra constitución psicológica y nuestro estado emocional estaba por decir acá en Buenos Aires más el subsistema o el componente social vincular el componente pedagógico didáctico y el componente epistemológico ¿por qué digo esto? porque voy a contar solamente tres experiencias y de cada una de esas tres como trato de contar qué lectura tengo ¿no? como primero las experiencias también para ir rompiendo el ego experiencias fallidas de acompañamiento ¿no? en un equipo docente donde siempre hay nuevos docentes integrándose el deseo de acompañar y hacer sentir al docente como parte de una comunidad de un grupo como que tiene mucho que aportar es muy importante ¿no? y y en mi experiencia y en mis falencias como directivo hay una que me marcó mucho que es la situación de dos docentes que entraban a trabajar en el equipo que se que se hizo un esfuerzo muy grande para para integrarlos al grupo pero a medida que fue avanzando el proceso el trabajo de estos docentes uno fue un preceptor y otro fue un docente de una materia concreta no pudieron alcanzar los niveles que el liderazgo de la gestión quería que alcanzara ¿no? sobre todo no en en lo epistemológico que es en lo que los docentes de secundario parecemos expertos es decir cada uno es experto en biología en matemática y eso pareciera intocable ¿no? pareciera que que desde el acompañamiento no nos podemos decir nada o sea yo no le puedo decir nada a mi colega que es del área de matemática porque yo no soy especializado en matemática y sin embargo en lo didáctico sí tengo mucho que aportar en lo matemático también pero en lo didáctico tengo mucho que aportar bueno a estos compañeros que que hicimos todo un proceso de de orientación y de acompañamiento cuando cuando los meses se toma la decisión de que no continúan en institución los compañeros se sorprenden como dicen pero yo me estaba sintiendo muy cómodo yo me estaba sintiendo que formaba parte de un equipo yo me estaba sintiendo que estaba aportando todas afirmaciones que para estos compañeros eran ciertas y para mí también eran ciertas sin embargo fui observando que al repetirse en estos casos en mi acompañamiento faltó más el tener en cuenta o sea tuve mucho en cuenta lo psicológico lo emocional la contención el acompañamiento docente pero no tuve tan en claro que también en estos acompañamientos mi rol tenía que ver con lo pedagógico didáctico epistemológico es decir en estos acompañamientos fallé porque no vi toda la realidad que estaba configurándose o quizás si la vi pero no la llegué a comunicar y volvemos o vuelvo a aquello que decía de la comunicación cuán importante es para analizar y comunicarse con con el equipo docente otra experiencia muy importante fue el equipo docente acompañándose y acompañando situación muy particular y dura que vivimos en el cole cuando una alumna de 14 años cuenta que desde los 5 años es abusada por su padre con el cual aún convivía obviamente los protocolos surgieron de inmediato hicimos todas las intervenciones necesarias pero esta este acompañamiento creo que fue exitoso no me estoy refiriendo respecto a la alumna que sigue bajo nuestro cuidado y nuestro acompañamiento si no me refiero junto al equipo docente porque que pudo que pudo balancearse en el equipo docente el acompañamiento de la situación personal y familiar tan dura que se vivía que se vivió una adolescente herida que tuvo que empezar a a fortalecerse y a vivir resilientemente y la riqueza de un equipo docente que pudo recibir las orientaciones del equipo de conducción y en este caso hablaría de la dirección la coordinación pedagógica y el equipo de orientación y en donde ningún aspecto o sea obviamente en una situación así para la chica para la familia pero para nosotros docentes lo primero que salta es lo psicológico emocional lo duro lo difícil lo que asusta lo escandaloso lo preocupante lo que lastima lo que duele pero en nuestra misión y en nuestra tarea pudimos ir descubriendo que teníamos que complementar con todas las facetas incluso llegar hasta la faceta de que la alumna la joven tenía que seguir aprendiendo y los docentes pudimos mi equipo docente el equipo docente en el que trabajo pudo balancear hasta el día de hoy esta situación acompañada de un adolescente resiliente de una herida muy fuerte no solo desde lo emocional sino también desde lo educativo lo pedagógico didáctico construir las mejores herramientas que tengamos y reconstruirlas para que en este contexto esta alumna pueda seguir creciendo en ese un tópico que tenemos casi como meta en nuestra escuela una frase de Emilia Ferreiro que dice docente que subestima su desarrollo o sea esperar creer que por situaciones particulares el alumno no puede o no va a alcanzar algo ya estamos limitando posibilidades y el otro acompañamiento el otro acompañamiento que quisiera contarles que seguro estamos todos atravesados por eso el acompañamiento de lo que hemos vivido sobre todo el año pasado al comenzar la pandemia y al comenzar en dos días una nueva tipo de escolaridad que no estaba inventada que no estaba desarrollada bueno si estaba inventada porque Rafael viene dando clases hace rato virtuales pero para nosotros no estábamos acostumbrados en nuestras escuelas esa esa crisis fue una experiencia y una oportunidad de acompañarnos nuevamente y ahí la actitud del liderazgo del equipo directivo creo que en todas las instituciones fue fundamental sobre todo para transmitir tranquilidad orientación y y también las las dudas y las inquietudes que todos teníamos y tenemos al día de hoy que estamos inventando una nueva escuela que es mixta semipresencial esta experiencia de acompañamiento creo que fue tan fuerte que ya nos marca a estas instituciones imagino que también como equipo hacia adelante que ya nuestras escuelas no van a volver a ser la misma bajo casi ninguno de los puntos de vista pero como equipo docente creo que es muy importante y aquí lo lo bello lo valioso de la comunidad en la que trabajo es que empezó de nuevo a resaltar el acompañamiento humano y emocional como grupo de docentes todos hemos escuchado nos han pedido que como docentes nos toque acompañar a la familia y a los chicos que han sufrido sufren las consecuencias de la pandemia pero no nos olvidemos que nosotros también somos personas y no en todos los equipos docentes nos hemos sentido igual de acompañados por el resto de los compañeros es decir te toca contener a este chico te toca entender que este chico no pueda realizarte la actividad te toca entender esta familia pero y yo como docente que también tengo dos hijos dando vueltas saltando mientras estoy dando una clase y entro en crisis porque no llego a preparar lo que tuviera que preparar o corregir lo que tendría que corregir la experiencia de acompañamiento el año pasado fue ese fue el aceptarnos y que unos a otros nos ayudemos a aceptar varias veces he tenido compañeros docentes de mi colegio que me dijeron Nico pero fíjate que si esto no llega no no podés no podés hacer todo no podés llegar a todo esta realidad de que un virus nos bajó a tierra mucho de nuestros proyectos pero también nos hizo más humanos en comprender que muchas cosas eran como utopías apoteosis era como un un trabajar por el trabajar proyectar por el proyectar perdiendo perdiendo parte del contacto humano más cuando seguramente ustedes también les pasó dentro del equipo de compañeros y compañeras alguien perdió un ser querido o alguien atravesó la enfermedad con mucho sufrimiento eso nos volvió a darnos cuenta de que no solo somos bichos especiales con nuestra deformación sino que somos también compañeros de camino porque ahí me surge esta porque la propuesta es hablar de acompañamiento no es de conducción ni de gestión ni de liderazgo es hablar de acompañamiento quien va a la par en el camino acompañándose y proponiéndose conteniéndose y desafiándose yo les quería compartir estas tres experiencias como esta experiencia de decir que hay veces que en nuestros acompañamientos tiene más importancia lo pedagógico didáctico hay veces que en nuestros acompañamientos tiene más importancia lo grupal social es decir cómo se configura el grupo cómo se integra cómo se siente un equipo que trabaja y hay veces que tiene más que ver lo psicológico emocional o personal lo que estamos atravesando y cómo estamos en este momento en ese sentido una última experiencia es cómo yo me sentí acompañado generalmente el rol del supervisor creo que en todos pero acá en Buenos Aires también en nuestra estructura mental es aquel que te controla que te pide papeles que se mete en la burocracia y la verdad que yo nosotros como institución tuvimos la suerte de que el supervisor la supervisora en este caso corriéndose de ese rol también se puso en el rol de acompañar lo que se estaba viviendo la vida como se estaba dando y y en y en un contexto como aún vivimos pero el año pasado fue más intenso de mucha incertidumbre en un contexto de cambio de decisiones a nivel ministerio constantemente el testimonio la experiencia y el acompañamiento de una supervisora que decía bueno yo les comunico lo que se sabe y no me pongo a analizarlo una comunicación bien clara bien precisa trato de que ustedes tengan todos los elementos necesarios para decidir y para tomar las decisiones sobre todo trato de no subirme a la ansiedad a la angustia a la tensión de los medios de la sala de profe de la incertidumbre sino trato de transmitir y de acompañar con una comunicación más cuidada con una comunicación más asertiva diríamos más más precisa aunque también nos estén a quien nos toca conducir nos estén atravesando emociones la importancia que el grupo necesita una comunicación orientadora no porque esté todo claro sino que no transmita ansiedad angustia desesperanza nos estamos acompañando tenemos muchas incertidumbres ya voy cortando Rafa tenemos muchas incertidumbres pero como hizo la supervisora con nuestra comunidad pero yo les transmito tranquilidad estamos trabajando estamos haciendo lo que podemos vamos adelante bueno esa fue la experiencia las tres o cuatro experiencias que quería comentar bueno muchísimas gracias Nicolás muy interesante todo Juan te damos la palabra ahora para que comentes vos bueno buenísimo hola a todos y a todas yo voy a contar más que una experiencia voy a pintar un escenario que es el que yo transité como como asesor pedagógico y la complejidad que tenía la institución en la que yo estaba y hoy me acordaba cuando pensaba en lo que iba a decir en un examen de la secundaria que me llevé castellana en tercer año y la profesora que no era la mía que estaba en la mesa me dijo bueno espero que cuando termine de contar el argumento de bodas de sangre pase al análisis y yo me quería morir porque para mí yo estaba contando y analizando al mismo tiempo bueno como ahora ya puedo hacer lo que quiero pero me viene este recuerdo de mi propio secundario yo voy a contar y no sé si voy a analizar aunque algunas experiencias y algunos conceptos por ahí me quedaron de mi experiencia yo me quedé con un sabor amargo de lo que hice pero fue una experiencia muy rica de la que aprendí mucho y y que creo que alguna huella dejé en el colegio donde trabajé y bueno un poco les quiero contar eso pensando también esto de que es acompañar a equipos de equipos docentes me quedé pensando la idea de acompañamiento y la idea de equipo por un lado como la experiencia docente a la que yo llegué al Sarmiento venía a ser una experiencia de cierta soledad ¿no? de asombro también yo venía a ser maestro de primaria y y me asombraba lo lo liberado que estaba en la escuela público para hacer lo que quisiera que nadie me asesorara nadie me acompañara nadie me preguntara qué iba a hacer digamos salió un lotráticamente por ahí presentar un programa o una planificación el resto de las cosas yo las no las consensuaba con nadie no las articulaba con nadie y no había realmente equipo docente entonces cuando yo llego al Sarmiento llego con la idea de bueno voy a hacer eso que yo decí que hubiera una experiencia docente voy a acompañar a los docentes sé lo que es estar solo en el aula sé lo bueno que es que te acompañen y sé y creo que tengo cosas interesantes para aportar y que tengo capacidad de escucha y llegué a un a un colegio muy complejo donde estas ilusiones se vieron un poco este se arreglaron un poco como tales ¿no? pensando en la palabra equipo bueno por un lado esto la soledad o sea pareciera que somos átomos aislados en la escuela por otro lado ¿cuál sería el equipo docente? ¿los profesores de la escuela secundaria? o todos los docentes o sea los directivos también son parte del equipo docente o toda la escuela es el equipo docente eso también está digamos me dio me estuve atravesando el pensamiento porque esta experiencia que yo atravesé no fue solo de armónica sino que estuvo plagada de conflictos de tensiones todo lo que fui punteando para comentar hoy aparecían aparecían todo el tiempo tensiones por ejemplo la primera entre lo que yo realicé de la tarea que iba a realizar y lo que efectivamente ocurrió por eso esta idea de acompañar ahora cuando Nicolás habló de la frase de Pablo Freire la pensé digamos que era yo también lo que traía idealmente para hacer pero después también aparte de acompañarnos también nos peleamos también discutimos a veces había diferencias irreconciliables en este colegio había había una grieta fuerte es importante señalar el periodo que yo trabajé en ese colegio que fue del 2009 al 2016 de alguna manera la grieta política se reflejaba la grieta de la sociedad se reflejaba en no sé si se reflejaba no se espejaba uno a uno pero había elementos había un isomorfismo entre la grieta social de los medios de comunicación y de la política y la que había dentro del colegio ese contexto era también el contexto de la ley de educación nacional nueva y que proponía la obligatoriedad de la escuela y la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación secundaria a toda la población me encontré con un equipo de conducción que estaba embanderado con esa ley y una cierta parte de la población docente resistiendo el colegio queda en retiro es un barrio de esta ciudad de Buenos Aires aledaño a Recoleta de cierto poder adquisitivo de su población pero que muy cerca detrás de la estación tiene una enorme villa barrio popular que es la Villa 31 y a la que estaban asistiendo en el marco de esta obligatoriedad la mayoría de los estudiantes del colegio ahí hay otra tensión muchos docentes no recibían con buenos ojos a esta población el equipo de conducción o gran parte del equipo de conducción sobre todo la que era en el momento que yo entré a la vicerrectora del turno tarde que después pasó a ser la rectora estaba decididamente involucrada con hacer realidad esa ley hacer realidad la obligatoriedad y defender el derecho de los pibes y las pibas que venían del colegio a ser educados pero este colegio está situado en una zona que décadas atrás había recibido a otro tipo de población cuando no todo el mundo llegaba a la secundaria entonces la idea de inclusión que teníamos no era solo abrirle la puerta de la escuela a los pibes y garantizarles la matrícula sino además proponer actividades y proponer tener una propuesta pedagógica tener una propuesta de enseñanza que los modificara digamos que los que los impactara que los atravesara y para eso teníamos que revisar las prácticas y en la expresión de las diferencias es que en el modo que esta propuesta de parte de la rectora pudo plantear los docentes los históricos se vieron interpelados negativamente y generaron resistencia entonces fue muy difícil avanzar en los objetivos que la conducción supuestamente se había planteado porque no podía contar con gran parte de 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 los de los docentes históricos que se resistían ¿no? entonces ahí todo empezó a generar tensiones bandos entonces en el vocabulario que se utilizaba estaban los históricos versus los afines los afines eran los docentes más nuevos o no tan nuevos pero que estaban de acuerdo con la propuesta de la rectora y los que estaban en contra frente a este panorama antes de que yo llegara esta vicerrectora del turno tarde que luego fue rectora planteó un proyecto que fue el equipo de acusos del primer y segundo año consiguió contratos del gobierno de la ciudad de jóvenes estudiantes universitarios que funcionaran como ayudantes de clase y que dieran apoyos escolar a los chicos y chicas de primero y segundo año era necesario inmediatamente hacer eso porque las prácticas usuales de la didáctica tradicional de la secundaria es un poco arreglate era más o menos del docente al estudiante y es usual que un estudiante de clase media vaya a un profesor particular bueno a la de esta vicerrectora se le ocurrió que tenía que haber ayudantes en la escuela para dar eso este equipo de apoyo fue la gran propuesta de la vicerrectora y de luego rectora y eso hizo que de alguna manera quedara propuesta la transformación institucional general de la escuela hubo una opción por apostar ayudar a los chicos en lo inmediato había una idea de que como ayudantes de clase los ayudantes desde una flexibilidad mucho mayor de pensamiento pudieran entrar a las clases de los profesores y se fueran modificando las prácticas de enseñanza pero esto fue muy 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 se hizo muy dificultoso el equipo de apoyo fue asumiendo más y más roles los de tutoría los profesores de tutores quedaban un poco pintados porque realmente el equipo de apoyo era muy potente la tarea que realizaban entonces daban clases de apoyo hacían seguimiento de los estudiantes yo entro en ese en ese en ese marco adhiero a los objetivos del proyecto institucional pero veo que mi mi tarea debería ser aproximar a la transformación a largo plazo de la escuela y ahí había que de alguna manera tratar de interactuar con lo que es la POF la planta orgánica funcional había ahí otra otra tensión entre el equipo de apoyo y la planta orgánica funcional había también resquemores de índole sindical porque había gente que estaba contratada por fuera del estatuto hubo todo un conflicto ahí intervino en el sindicato la institución estaba cruzada interna y externamente por un montón de actores es difícil contar la vida de un asesor porque se va vinculando por un alguien de conducción porque se va vinculando con un montón hoy había notado todas las personas externas con las que yo me vinculaba en la tarea de asesor me había olvidado de los supervisores cómo acompañaban la mayoría una experiencia similar en el sentido de ser acompañado por los supervisores pero además yo tenía mis propios asesores que eran el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un programa de fortalecimiento de la enseñanza media creo que lo sigue teniendo desde el año 2000 más o menos que le daba recursos financieros a la escuela para organizar proyectos la asistente técnica de ese programa me asesoraba a mí en cómo asesorar digamos adentro del colegio y de cómo organizar todos esos proyectos y esos proyectos por ejemplo de fortalecimiento eran otra vez otra tensión entre los proyectos con algunas horas institucionales en donde se ponía todo y otra vez los general lo usual lo histórico la institución grande quedaba un poco intocada era muy como que la institución es muy difícil de de modificar y había mucho trabajo por hacer porque había una meta grande que era la de la institución simultáneamente esta escuela que abría su puerta de par en par había que pelear también con la secretaría anotá fulano anotá mecano porque esta idea de seleccionar la población acá no se selecciona la población acá entran todos a nivel del distrito escolar lo que sucedió fue que nuestro colegio se llenó de todos los que nadie aceptaba con lo cual nuestro trabajo aumentó muchísimo porque se dan estas dinámicas cuando no hay una política general del estado de igualar el sistema educativo mantiene mantiene la desigualdad entonces a nosotros estábamos a tres cuadras de otra escuela de retiro que es el lenguas vivas que es bilingüe desde jardín primaria tiene un terciario la distancia entre la población de una escuela y la de la otra la propuesta de una escuela y la de la otra era abismal eso y fue dificultando cuando no hay desde desde las instancias superiores acompañamiento teníamos acompañamiento de supervisores pero no teníamos acompañamiento de los ministros de educación de la ciudad en hacer una escuela inclusiva una escuela exclusiva es un sistema educativo inclusivo si vas a poner en una escuela sola la población más complicada porque tienen background de unas familias con muchas más carencias y saltan todo el tiempo este relato que hacía Nicolás era cotidiano situaciones de abuso familiar de abandono de vulnerabilidad porque muchas familias pasaban tantas dificultades que no podían muchas veces estar presentes para sus hijos e hijas en barrios muchos más complejos donde están expuestos a muchos más riesgos todo el tiempo eso llevaba mucho de la tarea para acompañar docentes había que directamente este puenteo de los docentes en el sentido de que hay que ocuparse de fulanito de menganito porque ya es ahora hay que llamar a la defensoría hay que llamar al consejo y siempre se iba postergando este ideal de transformar las prácticas educativas para que la escuela fuera realmente inclusiva en su función de educar estábamos siempre a las apuradas sacando las papas del fuego y por suerte que teníamos el equipo de apoyo bien hablé un montón y me había notado un montón de cosas para decir pero ya pasó mucho tiempo una cuestión era la complejidad de la escuela son tres turnos y un montón de actores rondando los externos el supervisor la asistente del programa de fortalecimiento las asistentes salvadoras la asistencia socioeducativa del gobierno de la ciudad los capacitadores de la escuela de capacitación de la ciudad que también venían y con eso sabía que articular e internamente estaba el equipo de preceptores otro desafío porque son gente que no se auto percibe docente en ese momento no se reconocían con su tarea docente y se refugiaban en algo administrativo y estaban de alguna manera muchos de ellos y ellas quebrados en esa tarea sin poner el deseo y tratar de articular con ellos y tratar de llevarlos a es importante tu lugar es importante lo que puedes hacer por los estudiantes bueno es un desafío grande los equipos de los sectores la secretaría me acuerdo de una prosecretaria que me dijo la secretaria es el núcleo de la escuela hay otra tensión entre pedagogía y administración ¿cómo la prosecretaria podía pensar que su tarea era la central su tarea es importante en función de lo que tiene que pasar en la escuela que se da en las aulas pues bien nombré receptores y secretaría porque son los que están de lunes a viernes en la escuela y sienten que la escuela son ellos porque son los que están siempre y son los que menos ponían en lo pedagógico la secretaría también podía entender que tiene un rol pedagógico cuando se acerca una familia cuando se acerca un estudiante lentamente aparecieron personas apareció una persona maravillosa en el turno noche en acuerdo Luciana con la que charlé hoy para pensar qué había quedado de toda esta experiencia disruptiva y que no terminó nunca de hegemonizar la cultura escolar además de los preceptores y la secretaría estaban los ayudantes de laboratorio también quebrados dedicados a muchas tareas administrativas y no haciendo pareja pedagógica con los docentes no volcados a lo pedagógico yo lo que intenté hacer y cuento esto y con esto cierto porque ya hablé mucho fue pensar otra figura que había ahí que no hacía lo que tenía que hacer de algún modo que eran los coordinadores de materias afines como los jefes de departamento básicamente cuando yo llegué forman el consejo consultivo de la escuela cuando yo llegué juntaban los programas a principio de año y se despejaban de un acto escolar y con eso se habían cumplido su tarea yo pensé que yo no podía estar mañana tarde y noche cinco años cinco divisiones en cada turno no podía vincularme en forma directa con cada docente si bien lo hacía cuando algunos se acercaron a mí empezar a querer trabajar y a poner de pie de alguna manera a esos coordinadores para que tuvieran un vínculo creativo y pedagógico y didáctico acompañándonos tratar de pensar así como a mí las asistentes externas me ayudaban y me enseñaban cómo hacer mi tarea yo traté de empezar a que los coordinadores y coordinadoras empezaran a a organizar su equipo el equipo del que formaban parte y por el cual habían sido elegidos y en ese sentido bueno instauré reuniones semanales con ese equipo y con la conducción para pensar la escuela para pensar los problemas que tenía para tratar de resolver conflictos y bueno algo de eso algo de eso quedó creo que planteé un panorama oscuro y sombrío pero es la experiencia que tuve muchas veces era cruzar el patio y realmente tener una experiencia anidista en el sentido de que el sentido de las cosas que hacíamos se perdían y con estos contrastes que me anoté 5.000 contrastes pero no los termine de decir uno era entre los docentes quebrados y los docentes creativos increíbles hipercomprometidos que no había en otro lugar en todos lugares vi estas tensiones pero en el caso del Sarmiento en particular era explosivo gente hipercomprometida hipercreativa con miles de ideas versus gente que estaba durmiéndose y babiándose en la receptoría o cuando daba clase yo quise digamos yo quería atender puentes quería acompañar quería atender puentes entre el acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes y la propuesta de enseñanza que hacen los chicos quería atender puentes entre lo que dice la ley que tiene que pasar y lo que pasaba en la escuela quería atender puentes entre el equipo de apoyo de primeros años y la planta orgánica funcional y muchas veces a mí y a varios más nos ganó la impaciencia el agobio el cansancio el camino de transformación no es lineal no va necesariamente para adelante hay marchas y contramarchas después se fue esta rectora la suplazona interina vino un rector titular que nos hacía jugar en las reuniones que empezó a haber cuando empezó a haber Profe por cargo y empezamos a tener más espacios para poder discutir y pensar lo que pasaba en la escuela pero yo para ese momento yo estaba agobiado y decidí retirarme y quedó en marcha el colegio y por lo que sigo hablando con muchos de los que quedaron amigos míos bueno hay cosas que el Sarmiento cambió y hay otras que todavía tiene para cambiar en el sentido de hacerse una escuela más inclusiva bueno hasta acá mi aporte bueno muchas gracias Juan muchas gracias Nicolás muchas gracias Juan y le pasamos la palabra a Sandra quiero hacer una pequeña aclaración disculpame Sandra la charla que estamos teniendo es pública semipública pero seamos cuidadosos estamos hablando de instituciones estamos hablando de gente nos parece importante poder hacerlo para poder referirnos a prácticas concretas seamos respetuosos en el contexto en el cual estamos usando y desarrollando las palabras para no después referirlas de manera parcial o fragmentada disculpen la digresión Sandra te damos la palabra bueno primero de todo les agradezco a Nicolás y a Juan la riqueza de los casos la actualidad porque Juan aunque vos decís eso ya fue en otro momento bueno la actualidad de lo que contás y me pareció además esto de contar lo que sale y contar lo que no sale que también me parece sumamente interesante cuando uno habla del trabajo yo les voy a la verdad que esto está re bueno porque yo les voy a contar como mi cocina les voy a decir bueno ahora me enteré de las escenas igual que ustedes al mismo tiempo cómo las escuché desde dónde las escuché qué preguntas me hago voy a hacer un recorrido de ese tipo primero les voy a contar dos o tres cuestiones que son como de esas que a mí me hacen marco cuando estoy pensando escuchando asesorando a alguien respecto de su trabajo después les voy a voy a decirle qué cosas en las escenas me llamaron la atención y dónde vi ahí puntos muy interesantes para tener en cuenta y seguramente voy a dejar planteada algunas preguntas todo lo que estoy diciendo son todas hipótesis son todas conjeturas son todas cuestiones que son como para abrir pensar descartar desde ahí la primera cuestión es que bueno yo soy pedagoga y mi especialidad es el análisis institucional por lo tanto cuando yo escucho lo que estoy escuchando donde hago foco tiene que ver con pensar bueno qué instituciones están ahí qué relación puedo estar escuchando entre instituciones de carácter universal y organizaciones particulares entre instituciones en tanto marcos de pensamiento creencias y los grupos o una escuela X o una posición un rol estoy como una clave mía de escucha es esa tensión permanente como decías vos Juan recién una tensión que nunca se salda una tensión que es productora todo el tiempo de sentido entre esto que es lo universal lo particular y lo que uno supone quiere aspira como común para un colectivo así que bueno esta para mí entonces es una clave de escucha cuando estoy acercándome abordando una situación institucional otra cuestión es que estoy escuchando gente que trabaja es decir a trabajadores a educadores que trabajan de entonces ahí mi escucha pone como clave que ese trabajo está inscripto está inscripto en unas organizaciones particulares pero que porque está inscripto en unas organizaciones particulares forma parte de un sistema educativo forma parte de un estado forma parte de una política educativa y para mí esta idea de inscripción es clave es como una clave vieron algo que todo el tiempo estoy como muy alerta porque a veces nos pasa que hacemos unos análisis y los dos tanto Nicolás como Juan en algún momento lo dijeron al referirse ya sea a con quienes se estaban relacionando como con quien se relacionaba como se miraba la escuela en esto de que podemos hacer como unas miradas que van directamente sobre los sujetos y nos pueden quedar como unas miradas a veces como como muy 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 sentadas en la buena voluntad si le ponemos onda si le ponemos buena voluntad si le ponemos fuerza y me parece que las dos escenas lo que muestran y yo se los digo como clave de escucha es que estamos escuchando experiencias de trabajo de colegas en organizaciones educativas en un sistema educativo que tiene determinada política pública y por lo tanto genera unas condiciones para que algunas cosas ocurran de una manera o de otra es decir que la dimensión de lo político para mí es clave y está todo el tiempo ahí así estemos hablando de esa situación puntual donde está este dire y esta y esta alumna como contaba Nicolás o este asesor pedagógico y este coordinador o jefe de departamento es decir no importa ahí también ahí también está el sistema educativo ahí también está el estado ahí también está la política pública otra cuestión que para mí es una clave de escucha tiene que ver con que es de trabajo que nos cuentan del que hablan los colegas como está inscripto en organizaciones en instituciones en un sistema en un estado supone todo el tiempo condiciones institucionales condiciones que hay que que a veces se cuentan con las que contamos pero que siempre ¿no? en el trabajo de educar y por lo tanto también en el trabajo de gestión y gobierno institucional y por lo tanto en el trabajo acompañamiento hay que estar recreando y redefiniendo todo el tiempo porque nunca están dadas de una vez y para siempre ¿no? no están dadas a veces por lo voy a decir quizás un poco fuerte a veces por una clara desidia política y a veces no están dadas porque no están dadas porque la realidad se mueve permanentemente y requiere unos ajustes ¿no? que los que trabajamos en las instituciones hacemos todo el tiempo otra hipótesis que yo voy a poner a jugar ahora cuando entre a las escenas tiene que ver con que yo pienso el trabajo de acompañamiento como un trabajo que apuntala y que sostiene en el trabajo a los otros ¿sí? como si yo les dijera escuchaba a Nicolás apuntalando el trabajo de los colegas ¿no? lo escuchaba a Juan apuntalando el trabajo de sus colegas preguntándome ¿cuánto puede apuntalar ese trabajo? ahora después voy a retomar esta idea a mí me parece que es la experiencia que yo tengo en el acompañamiento a instituciones me muestra que a veces no nos damos cuenta siempre de antemano ¿sí? a veces nos damos cuenta después los directos se dan cuenta después los asesores se dan cuenta después con un gesto con una palabra de alguien que y me dice ¡uy! ¿no? como el impacto que tuvo esto el efecto que tuvo esto que yo quizás en el momento no me di cuenta es decir que hay algo del acompañamiento que muchas veces se construye se reconstruye se palpa como en una posteriori y por último que cuando yo pienso en el trabajo acompañamiento estoy pensándolo en el marco de un encuadre un encuadre que supone tomar unas decisiones respecto de los enfoques respecto de mi propia posición respecto del espacio y el tiempo de los propósitos formativos y de algunas categorías teóricas desde la idea de institución la idea de analizador cuestiones que forman parte de mi marco de referencia y que me operan como un criterio de mirada y de escucha bien dicho esto les digo con qué cuestiones resoné con las escenas de los colegas voy a tratar de poder ir poniendo junto lo que va junto no les prometo porque escribí nueve hojas en este rato y entonces voy a tratar a ver si puedo ir como hilando lo que fueron diciendo y si no lo del todo ustedes me van a perdonar y voy a ir haciéndole como unos agregados voy a empezar por una cuestión del encuadre que es la posición la posición del que escucha y no por no 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 por un ataque narcisista pero no puedo dejar de pensarme a mí escuchándolos ¿sí? bueno ¿qué me pasa a mí escuchando al director de una escuela? ¿qué me pasa a mí escuchando a un asesor? ¿qué me pasa a mí escuchando a un asesor que habla del programa de fortalecimiento en el que yo trabajé por ejemplo ¿sí? y coordiné ¿cómo hago? ¿sí? y con colegas que están acá en este mismo Zoom que también formaron parte y entonces digo bueno hacemos unas escuchas pero no podemos hacer una escucha como diciendo ¿saben qué? yo estoy de cero acá ¿sí? estoy de cero entro con un barbijo como miren valga la metáfora ¿sí? a la sala quirúrgica y no sé nada no empecé no la verdad que los escucho y ahí Juan me trajo mi historia de hace no sé cuántos años no los voy a decir porque son horrorosos solo al nombrar un programa ¿sí? y Nicolás me trajo otras experiencias al contar por ejemplo la situación con esta niña con esta joven es decir yo estoy ahí yo estoy acá estoy tomando decisiones respecto del análisis estoy absolutamente implicada ¿sí? y estoy tomando una decisión que tiene que por ejemplo escucharlos situadamente en este aquí y ahora pero inmediatamente hacerles una escucha que tiene que ver con una posibilidad de historización y en esa historización estoy estoy yo ¿sí? y en esa y pensaba en los dos relatos ¿no? y cómo los dos hicieron foco hicieron un recorte ¿no? un aquí y ahora ¿no? pero en simultáneo entraron sus historias ¿no? y contaron de dónde venían y contaron experiencias anteriores es decir un punto clave del encuadre donde desde un enfoque situado estamos todo el tiempo cuando trabajamos en el acompañamiento haciendo un esfuerzo muy importante ¿no? para acotar para no trabajar solo en panorámica y ver si podemos ajustar y qué trabajoso que es eso para los directores y los asesores ¿no? porque estamos todo el tiempo como en la escuela contestame por la escuela contestame por los pibes contestame por ¿no? y uno tratando de ajustar y en simultáneo fíjense como ambos hicieron como un un ejercicio de contextualización donde eso situado acotado que contaban lo ligaban y entonces aparecieron por ejemplo ¿no? voy a recorrer las escenas aparecieron Nicolás claramente ¿no? las tradiciones de la escuela la historia la historia de la escuela ¿no? este esa espectacular esa uno puede decir ese ese decir cultural ¿no? nos acompañamos entre sí ¿no? ese modo de ser escuela donde esperamos tal cosa uno de los otros esa esa historia donde también tiene que ver donde esperamos del director tal cosa o tal otra o esa historia de la escuela en el caso de Juan donde traías ¿no? que me parece de lo más evidente estas tensiones los históricos los afines los este quebrados los creativos los externos los internos ¿sí? fíjense que uno podría decir ah bueno pero pasan todas las escuelas y uno dice no pero esperen aunque pasen todas las escuelas Nicolás y Juan lo que quisieron hacer es decirnos en mi escuela en esta experiencia ese rasgo que es regular asume estas características y ese es un principio de encuadre ¿sí? que me parece interesantísimo como ambos lo pusieron a jugar porque a veces nos movimos en las regularidades ¿vieron? bueno en todas las escuelas pasa que hay internas bueno siempre pasa ¿viste? los históricos entonces ya está Nicolás pasa siempre te digo yo entonces sigamos ¿no? o este o lo que traía Nicolás bueno llega gente nueva y uno cree que bueno que entendió que estaba todo bien y de pronto no está todo bien y de pronto te das cuenta que iban por otro carril y uno te dice pero la mía también pasó pasa siempre ¿sí? entonces fíjense como unos modos a veces donde recortamos situamos pero en simultáneo ¿no? estas regularidades propias de las culturas institucionales y de las culturas profesionales hacen que eso mismo que recortamos a veces estuviera hackeado ¿no? por una vuelta a algo que lo hace universal y entonces inatrapable ¿no? inatrapable y entonces ese es el trabajo todo el tiempo fíjense que yo los escuchaba y ambos ¿no? todo el tiempo yendo como de esto que es bueno lo que nos pasa lo que pasa en la escuela lo que le pasa a los profesores lo que le pasa a los preceptores y este preceptor lo que le pasa a los profesores y este grupo de profesores lo que le pasa a las secretarias y esta secretaria cuando dice esto ¿sí? uno podría decir bueno la tensión entre lo administrativo y lo pedagógico Juan ¿sabés qué? están todas las escuelas y Juan dice no esperen un minuto acá asume este rasgo porque en el decir de esa secretaria cuando aparece esto y ahí me parece interesante ¿sí? cómo escuchamos entonces o en mi caso cómo cómo podemos visibilizar una posición del que está analizando ¿no? que por más que diga la estoy contando no sé si llegué a analizarla como en el examen de castellano de Juan en el mismo relato ya están ahí las claves del análisis otra cuestión que es decir fíjense yo les decía hace un rato tengo como una clave que es la inscripción institucional bueno en esa inscripción institucional y organizacional escuché claramente ¿no? esas esas dos escuelas con unas historias unas tradiciones una novela institucional que le daba permiso más o menos algunas cosas que a veces deja sensación amarga y que a veces uno cree que no va a cambiar del todo y que a veces no es así y que a pesar de todo eso también cambia y tiene unos momentos y unas oportunidades para un montón de pibas y pibes a la vez pensaba cuando los escuchaba ¿no? esto de el objeto sobre qué hacemos objeto cuando trabajamos tanto Nicolás cuando me pareció muy interesante Nicolás cuando vos traes esto de los niveles ¿no? vos decís bueno yo lo miro desde cuatro niveles y yo decía bueno ahí está jugado su marco de referencia ¿no? ahí está sus saberes su marco teórico su modo de mirar Nicolás pues si yo miro así otro pues si yo miro de esta manera ni mejor ni peor sencillamente lo que me parece interesante es como ahí uno blanquea unas hipótesis de las cuales se está mirando algo y en todo caso después discute las hipótesis ¿no? pero no juega a ver cuál es la mejor o la peor sino lo que está mostrando es que cuando las pone a jugar cuando las pone en acto produce ¿no? produce unos análisis produce unas conjeturas y bueno y sobre eso charlamos y me parece me pareció muy interesante cuando trajiste esto porque es un claro ejemplo de cómo uno pone a jugar sus propias hipótesis su propio marco de referencia y también porque cuando trajiste esto pensaba en esa esto que trajiste de cómo poder ¿no? a pesar de situaciones tan complejas a veces no quedarnos únicamente con la cuestión más emocional o más personal y tener en cuenta yo te escuchaba y decía la posición tanto la posición del docente como la posición del estudiante ¿no? Dubet seguramente lo deben conocer en el texto el declive de la institución él dice que el trabajo ¿no? combina tres instancias que es el rol el oficio y los rasgos personales y ahí se da una tensión que nunca cierra ¿sí? es justamente una brecha constitutiva ahí no hay encaje posible por eso me parece bien interesante esto que traías Nicolás porque lo que mostrabas era esa tensión donde bueno parece que hacemos foco más en esto pero no teníamos que balancear usaste la palabra balancear para también escuchar esto ¿no? y uno puede decir claro porque en el trabajo cuando el trabajo es objeto cuando uno hace objeto sobre el trabajo del otro está siendo objeto sobre esa tensión permanentemente donde no podemos dejar afuera los rasgos personales donde no podemos dejar afuera el rol de qué trabajás y qué lugar ocupás y tampoco podemos dejar afuera tu oficio ¿no? eso que haces y cómo lo haces ahora fíjense uno podría decir tenés que saber director tenés que saber asesor este de entrada y de una ¿no? como dicen los pibes ¿de qué se trata? o en realidad justamente ¿no? en ese ensayo permanente que los dos contaron en el relato yendo y viniendo probando ¿no? vamos como balanceando vamos por lo menos a veces a posterior y dándonos cuenta mira yo quise entrar por acá voy al ejemplo de Juan yo veía que esto que estaban haciendo era como muy a corto plazo bueno a ver me voy a ver a la estructura dijo Juan voy a la estructura a ver si logro algo de largo plazo fíjense ahí ¿no? uno podría decir ah se fue a la estructura entonces seguramente tocó como los roles las responsabilidades y en el relato de Juan esa estructura está viva ¿sí? está viva por supuesto son roles son posiciones son jerarquías pero en plena tensión es decir que ¿con qué qué quiero resaltar con esto? que cuando uno hace objetos sobre el trabajo de otro ¿no? lo que está todo el tiempo como los dos bien contaron teniendo efectos o tratando de hacer un recorte sobre un juego una trama donde está esa posición donde se construye esa posición donde está claramente el rol soy profe soy secretaria soy la familia ¿sí? donde están los rasgos de cada uno y donde está por supuesto los saberes y esto que es tan fácil decir ustedes dirán es lo más complejo ¿no? es lo que hace más difícil me imagino que los colegas después ahora cuando corto seguramente va a aparecer más de una vez ¿no? ¿cuántas veces ustedes escuchan cuando le preguntan a alguien qué tal fulano en el trabajo ¿no? recopado macanudo ¿sí? buena persona ¿no? y qué suerte ¿y qué más? ¿no? ¿y qué tal trabajando? ¿no? y a veces uno puede sonar hasta antipático antipática diciendo esto pero lo traigo porque a veces nos queda asociado como que algo del trabajo acompañamiento como bien lo dijo Nicolás es un trabajo que si bien no puede dejar de tener en cuenta este sujeto su historia ¿sí? sus recorridos etcétera etcétera tampoco puede dejar afuera de ninguna manera el de qué trabaja porque eso de qué trabaja es lo que nos hace objeto a nosotros para acompañar otra cuestión que me pareció muy interesante en los dos en los dos relatos es cuando yo me preguntaba ¿no? mejor dicho decía los escuchaba los dos o me imaginaba los dos preguntándose por quiénes eran los otros ¿no? ¿quiénes son estos profes? no porque no los conozcan sino a ver quién sos ¿no? te conozco y sin embargo me sigo preguntando ¿quién sos? ¿no? sos este que yo conozco hace tanto sos esta alumna que conozco de chiquita ¿no? y que uno se relata uno y otro otra vez cuando está acompañando como que es una pregunta infinita ¿vieron? es una pregunta que permanentemente uno se está haciendo porque en el trabajo de acompañamiento como bien lo mostraron los dos supone permanentemente este ejercicio de estar historizando entonces a estos profes pienso en tus escenas Nicolás ¿no? a estos profes en este inicio de pandemia la oportunidad de acompañarlos tuvo que ver con que yo yo me voy a poner en tu lugar Nicolás que yo Nicolás tengo una historia en esta escuela y tengo una historia con ustedes entonces acompañarlos no es de cero no estábamos en pandemia pero mi historia con ustedes hace de condición para ¿sí? y podemos decir inédita excepcional la situación que estamos viviendo estamos todos de acuerdo pero no necesariamente no seguramente todo lo que les ocurrió empieza o inaugura de cero porque justamente hay unas construcciones anteriores que están haciendo que operan por eso a mí me interesa mucho la idea de condición y de mediación institucional que los que acompañan que los que asesoran construyen permanentemente fíjense uno podría pensar ¿no? en este ejemplo en este ejemplo tan interesante cuando Juan vos contás los lugares de los externos y los internos yo pensaba ahí fíjate cómo mostraste hiciste yo te te escuchaba y por supuesto además no puedo guiar mi conocimiento del Sarmiento ¿no? te escuchaba y no puedo decir Juan empiezo de cero yo nunca supe nada del Sarmiento no Juan yo conozco la escuela conozco la experiencia y te te escuché un relato escuché un relato ¿sí? donde para de vuelta donde si bien es tu relato es la novedad de tu relato y lo inédito de tu relato en la escucha entró un diálogo con con mi historia ¿sí? y de vuelta ¿no? ahí ¿qué hacemos? jugamos una atención a ver quién tiene el relato de o justamente ¿no? ahí acompañar es esto como dijo Nicolás y me hizo recordar a Cornu cuando dice caminar en compañía ¿no? uno está ahí con el otro camina hace esa compañía sabiendo que está todo el tiempo construyendo un relato donde no va a ser único no va a ser acabado no va a estar terminado va a tener como vos dijiste Juan muchísimas tensiones y algo que dijiste que me parece muy importante que es que no necesariamente armoniza ¿no? no armoniza un trabajo de acompañamiento a veces no es armónico ¿sí? es genera conflicto genera genera movimiento ¿sí? genera muchísima tensión porque porque lo que hacen ¿no? y fíjense los dos en los ejemplos que contaron lo que están poniendo arriba de la mesa lo que están tratando de recortar como objeto es algo del trabajo que lo del otro donde a veces el otro ¿no? no tiene todas las ganas tiene un poco de ganas y otras ganas no tiene tiene ganas de seguir haciendo lo que viene haciendo ¿no? entonces Juan podría decirle a los jefes de departamento que estaba bárbaro intentar reubicarlos como dijiste ¿no? volver a plantarlos y alguno puede tener ganas de decir yo venía bárbaro como estaba ¿no? o Nicolás en alguno de esos profes donde uno dice bueno a ver ¿cómo te acompaño? o ¿qué te parece que cuando sos nuevo cuando estás recién ingresado me parece que tenés que hacer esto u otro y el otro te puede decir mira yo generalmente cuando entro a una escuela hago esto esto y esto y a mí me va bien ¿no? entonces fíjense entonces me parece fantástico el matiz que le pusieron a las escenas donde no queda como cuentito rosa ¿no? donde acompañar y entonces el otro sino que para que haya algo del orden de la armonización de lo que puede generar escucha lo que puede hacer circular palabra estamos permanentemente lidiando con situaciones que tienen que ver con la tensión con el conflicto con los diferentes intereses por la disputa de sentidos ¿sí? y eso forma parte de trabajar pero me gustaría decir algo más y creo y escuchaba ¿no? los escuchaba y ¿cuántas expectativas sobre los directores y los asesores respecto a lo que tienen que hacer ¿no? y de lo que tienen que hacer bien ¿no? y de lo que tienen que tener como respuesta cuando a veces ¿no? las escenas que contaron muestran esos esas como dijiste cuando cerraste Juan marchas y contramarchas todo el tiempo ¿sí? idas y vueltas todo el tiempo ¿sí? en esto de 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 que no es de que justamente porque son escenas de acompañamiento lo que hace el que acompaña ahí es interrumpe con su lugar con su pregunta con lo que propone con lo que abre de conversación algo que venía haciendo aunque el otro venga con la pregunta decirte ¿cómo hago? aunque venga con esto el que está acompañando ahí a veces con la sola presencia interrumpe algo habitual y esto ¿sí? es a la vez que es el motor ¿no? diríamos motor para ese trabajo asesoramiento y acompañamiento no deja de tener resto ¿no? de generar efectos otra cuestión que quiero resaltar y y voy cerrando es esto de cómo ambos mostraron en el relato cómo construían condiciones ¿no? construían condiciones porque recortaron espacios y tiempos para trabajar con otros generaron condiciones porque pusieron unos criterios ¿no? cuando Nicolás contás tanto el ejemplo de de la escena con la alumna como cuando contás la la primera con los docentes noveles no sé no si novelas sino nuevos en tu escuela este en los dos casos ¿no? cómo generás unas condiciones institucionales para que de eso se pueda hablar para que eso se pueda tomar y porque las condiciones no están dadas tal cual de antemano hay espacios hay tiempos hay historias pero ¿qué hacen ustedes? meten la mano retocan ¿sí? como amasan esas condiciones y yo los escuchaba y decía y fueron garantes fueron garantes para que alguna de esas cosas ocurran ¿sí? fueron garantes no hay duda que fueron garantes pensaba Juan cuando vos decís esto de del trabajo con los externos ¿no? ¿cuántos los rasgos de la dinámica de esa escuela donde pareciera que ahí hay un como un significante que atraviesa ¿no? los unos y los otros cómo tu lugar ahí ¿no? cómo generaste condiciones ahí no sé si para saldar pero sí para poder escuchar y a pesar de esos unos y los otros haber podido generar condiciones de escucha eso eso es clave ¿no? uno puede decir eso es interrumpir a veces una dinámica en la cual por momentos hay poco lugar para escuchar para poner una palabra ¿sí? y sin embargo en esas múltiples tensiones que contaste algo de lo que se paró ¿no? como si era un momento donde vieron que la escena de acompañamiento es una escena que detiene se detiene ¿no? como que se para el mundo sigue caminando y uno detiene y se encuentra con ese otro y habla de algo y después colabora para que esto pueda inscribirse traducirse no es que es palmoterapia donde bueno ahora te dije y anda si abrí la puerta y arreglate sino que ustedes construyeron como condiciones y mediaciones institucionales todo el tiempo les diría yo ¿no? como que escuchaba no es que te digo lo que hay que hacer anda y hacelo sino construimos escenas posibles para que otras cosas ocurran pero yo como trabajo de acompañamiento estoy en esa factura todo el tiempo bueno hay un montón colegas de cosas para seguir pensando la verdad que es riquísimo riquísimo lo que contaron pero me parece que dejo acá y señalo entonces que lo que hice foco fue en pensar las instituciones generales las cuestiones universales las particulares el rol de ustedes ahí la posición de ustedes ahí en ese ejercicio de traducción como ustedes pusieron a jugar unos criterios unos principios de un cuadre como ustedes en esta posición de quien acompaña yo escuchaba alguien que trabajaba sobre condiciones y alguien que al trabajar sobre condiciones necesariamente hace un juego de apuntalar al otro aunque a veces no sabemos bien ni qué ni cómo ni para qué pero si algo de eso ocurre si algo de la palabra sigue estando si algo de la pregunta se sigue instalando yo digo ladrán Sancho bueno creo que mucho para decir de vuelta agradecida por haber compartido con ustedes estas experiencias bueno muchas gracias Sandra ahí te están aprendiendo virtualmente no sé si si algunos los este Nicolás Juan quieren comentar algo si alguna de las personas que están participando de la de la charla quiere consultar o comentar algo abrimos esta estancia para preguntas o cuestiones que quieran indagar un poquito más pueden o bien piden la palabra o bien se habilitan directamente el micrófono y hablan que estamos por lo menos en este momento sin pisarnos demasiado bueno voy a tirar a mí me dejó pensando algunas cosas que dijeron los compañeros y que después retomó Sandra yo soy director de una escuela en San Martín de los Andes provincia de Neuquén este y me quedó y me quedó este tema de intentar reubicarlos y plantarlos a los compañeros para acompañarlos y en realidad pensaba en la pandemia todo lo que nos pasó el año pasado y todo el esfuerzo emocional estratégico que tuvimos que hacer lo que estábamos al frente de las escuelas para intentar justamente reubicarlos y plantarlos ¿no? y frente al otro que te decía yo no puedo yo no quiero yo no sé no sé qué hacer me estalla la cabeza ¿no? y nosotros haciéndonos y nosotros tampoco con cero expectativas tampoco no pudiendo no saber ¿no? este sí con muchas ganas y con muchas ideas ¿no? pero ¿cuándo tuvimos que reaprender acompañar? ¿no? y a veces pienso desde dónde tuvimos que aprender a acompañar porque la situación de los compañeros en la escuela era otra no era yo hace 10 años que soy preceptor y voy a ser preceptor así sino el preceptor presencial ya no existe y ahora hay otro preceptor y pensaba que que la pandemia nos plantó en otros lados nos reubicó en otros lados y y por mucho tiempo porque ahora con esta presencialidad alternada con esta inmovilidad en la escuela este alejamiento este no tocarte no acercarte el metro cincuenta los dos metros el barbijo el todo también hay que plantarse y reubicarse en otros lugares así que yo a veces digo ¿qué leo desde la dirección para acompañar? ¿no? a mí también se me quemaron los papeles porque yo veo que el rol docente cambió no es el mismo que teníamos antes ¿no? y escuchaba el año pasado entre tantos conversatorios que había cien mil más o menos por mes escuchaba a una psicóloga especialista en emergencias y decía y a lo mejor es el momento también de repensar nuestro rol si en este contexto social podemos seguir siendo profes y directores y no tenemos que poner un kiosquito dice porque se nos dio vuelta la escuela lo que nosotros pensábamos que era la escuela moderna tradicional conservadora ya no es ni la escuela de Montessori ni otra es otra cosa lo que está pasando ahora y me pensaba en el rol yo ya casi estoy más cerca del ANSES que de la escuela igual pero me pensaba en el rol y decía qué difícil que es ¿no? siempre nos costó esto de me encantó esto de reubicarlos o de plantarlos ¿no? cuando uno no acordaba con algunas tradiciones de algunos roles que trabajan de ciertas cosas ¿no? el preceptor pegado a la disciplina ¿no? y no pegado al aprendizaje y le cambiamos de nombre a tutor y no sabemos qué hacer ¿no? y el bibliotecario encerrado en su biblioteca contando libros estas cosas que relataban todos los compañeros este y yo decía ¿y ahora qué hacemos? ¿por qué ahora tenemos que reubicarnos y plantarnos en otro lugar? no nos queda otra digamos antes podíamos jugar a que no pero ahora tenemos que digamos la sociedad nos hace corrernos así que no sé si vos Sandra nos podés orientar o tenés algo esas cosas tan lindas que a veces nos traes y nos decís pero qué difícil es nuestra función ahora ¿no? porque ya no tiene que ver con una cuestión de modelo pedagógico creativo que yo quiero que pienso para una escuela sino que tiene que ver con una sociedad que cambió ¿no? entonces yo lo escuchaba a ellos decía sí yo hace 34 años que trabajo en escuela media y digo ya casi al final ahora sí que cambió la escuela ¿no? ahora sí que cambió ahora sí que se nos llevan vuelta las cosas ¿no? antes eran sueños y utopías pero ahora es cierto es real entonces la verdad que sigo escuchando conversatorios y sigo escuchando cosas y me sigo preguntando ¿no? en esto de cómo nos replantamos y nos reubicamos y desde dónde acompañamos nosotros que también tenemos que replantarnos y reubicarnos ¿no? eso nada más a modo de gracias Leonardo decime Rafael si tomamos varias o mira también ahí en el chat había una pregunta por algunas recomendaciones para quien se inicie la tarea de asesoramiento que lo dejó ahí puesto en el chat no sé si algún colega algún participante quiere comentar algo más si no le damos un poco la palabra de nuevo Sandra sí a mí me gustaría y es posible hola buenas tardes sí mi nombre es Silvana soy de la provincia de Jujuy así que agradecidísima porque este espacio se habilite y que sea lo más federal posible ¿no? yo soy asesora pedagógica en un colegio secundario también y obviamente que escucharlos ha sido como como muy nutritivo para mí sobre todo para seguir pensando mi práctica ¿no? en este año que se abren otros desafíos yo simplemente aportar cuando la escuchaba Sandra plantear esto de que un poco el asesor el directivo es un generador de condiciones yo el año pasado sí sentí por momentos mucho el peso físico mental emocional de apuntalar y sostener ¿sí? inclusive por momentos lo sentí en mi cuerpo ¿no? en la columna vertebral sobre todo entonces una pregunta que en un momento me hice fue bueno ¿cuáles eran mis condiciones internas para justamente generar y sostener estas condiciones ¿no? entonces empecé empecé a trabajar mucho en algunas cuestiones internas ¿no? en qué es lo que me generaba por ahí la frustración del no querer del otro que también como tratar de hacer explícito ¿no? momentos de enojo por ejemplo la desvinculación total de algún profe con sus estudiantes por momentos esto ¿no? la esperanza de que algo de lo que uno había apuntalado se encaminaba obviamente no solo apuntalar al equipo docente sino también apuntalarnos entre los que estamos por ahí más allegados a la gestión ¿no? en mi caso de los procesos más pedagógicos pero bueno un poco yo creo esto ¿no? pensar y no olvidarnos de nuestra condición humana porque a veces estamos como muy situados en este perfil técnico donde tenemos que resolver gestionar hacer a veces hasta un pasamano de lineamientos y políticas educativas ¿no? como no sé una cosa así de bueno paso la pelota ahora al preceptor paso la pelota ahora a los directivos y pareciera que uno se va apartando de lo que de lo que sucede internamente pero lo que le sucede a uno internamente en esas condiciones subjetivas me parece que es lo que te permite reposicionarte ante esto que hay que generar como condiciones así que a mí me ayudó mucho no solo conectarme desde lo intelectual sino desde lo corporal porque el cuerpo se hizo sentir y a ver es como que yo haya una relación a la escuela había que integrarla integrar la tarea de los docentes los directivos que todos estaban como en espacios diferentes y se veía como un panorama desarticulado entonces había que integrar a la escuela y en un momento yo pensé bueno yo también me tengo que integrar no puedo ser solamente cabeza digamos pensamiento sino acción sino que también tengo que empezar a integrarme yo así que pude hacer cosas también en beneficio de eso que creo que ayudaron me ayudaron a mí pero también ayudaron a mi tarea al rol y demás así que bueno eso quería compartir muchas gracias gracias Silvana querés comentar algunas cuestiones Sandra sí si me permiten sí quiero hacer algún comentario sobre lo que trae Leonardo y lo que trae Silvana la colega que dice las recomendaciones para alguien que se inicia también ahí uno puede no sé si recomendaciones pero pensé en alguien este Leonardo me 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 pareció sumamente interesante esto que traes de cómo resonaste con el reubicarlo y plantarlo yo acá voy a hablar ustedes me van a decir pero va a sonar teórico no importa quiero contarles con lo que resoné de vuelta como en la cocina miren yo lo escuché a Leonardo y resoné con algo ahora después vemos cómo lo amasamos pero yo les digo con qué resoné cuando lo escuché lo primero que resoné fue una institución necesita algo de lo estable para que podamos trabajar hay algo de lo estable que cuando hablamos de instituciones tiene que estar y a veces vieron esos que pasan rápido caminando por la puerta cuando escuchan estabilidad dicen ay resistencia o no sé qué no dicen no no estabilidad procesos de institucionalización forma parte de la dinámica de cualquier escuela y como vos bien lo decís este Leonardo esto que estamos viviendo fue se estalló si esa estabilidad conocida peleada discutida tampoco esa tampoco entonces yo creo que es como imposible pensar no no estar movilizados no sentir que no podemos no atravesar momentos de desesperanza así de desasosiego porque en realidad si uno lo piensa bien desde las variables más duras como vos decías no sólo del modelo pedagógico sino en clave social es realmente es que las instituciones en su conjunto como marcos de creencias como marcos de pensamiento como sostén subjetivo se movieron y se movieron de un modo que realmente conmueven si volvemos al trabajo conmueven los marcos que uno necesita para trabajar entonces y uno puede decir bueno pero es obvio pero ¿saben qué? nada es obvio nada es obvio no es obvio que la escuela se mueva no es obvio no ir a la escuela no es obvio que digamos che no sé trabajar ahora de profe no es obvio ¿sí? no es obvio que estemos diciendo soy un dire y la verdad que por momentos tengo la sensación de que podría dejar acá colgar los guantes no es obvio ¿sí? de obvio no tiene nada es decir justamente me parece que lo importante como vos lo traes Leonardo es que esto de lo que se movió ¿no? lo que se conmovió profundamente si yo vuelvo a la idea de condición ¿no? y por eso si lo miro duro desde las variables más duras de las instituciones está difícil pensar a veces en el trabajo y en el trabajo de educar si no podemos construir algunas cuestiones estables algunas estabilidades aunque a veces la estabilidad es decir hoy ¿no? hoy hacemos esto o me parece ¿no? la estabilidad es la que dio la palabra la estabilidad fue la que puso ¿no? la la empatía la estabilidad esto como vos dijiste en el medio del distanciamiento físico como educadores hacer del distanciamiento una pregunta por el acercamiento y no por esto creo que bueno seguramente muchos estaremos de acuerdo yo estoy absolutamente de acuerdo con las medidas tanto de aislamiento como de distanciamiento y la respeto y sé lo que nos cuesta a todos pero no puedo dejar de pensar que hablando de un hecho humano un hecho educativo como es nuestro trabajo no sea una condición que realmente desestabilizó absolutamente ¿sí? ¿cómo trabajar en el distanciamiento cuando nos estábamos preguntando por la continuidad pedagógica? nos estamos preguntando por cómo llegar a un niño un joven ¿sí? como dijo Nicolás en un momento y en nosotros los que a nosotros nos pasa y nos pasaba ¿sí? no es que le pasa nada más que al colega no es que le pasa a la supervisora a nosotros nos pasa entonces a mí me parece bien interesante esto de pensar el reubicar y el plantar porque es algo es como una metáfora interesante para ver que es no es ni de una vez ni para siempre ni es porque tenemos la salida o sabemos ¿sí? de qué se trata pero sí hay un criterio ahí dando vuelta una hipótesis que me parece que es muy potente que es entender que cuando queremos intervenir institucionalmente necesitamos algo que haga estabilidad por un momento sino el sentimiento la sensación de sufrimiento y de reinicio cada vez es muy alta y la verdad que no hay que desmentírselo a la gente sino es como desmentirle algo y enloquecer ¿no? no, te parece a vos no, no te parece a vos realmente es una situación de movimiento que hace difícil el reubicar y el plantar porque como vos dijiste además Leonardo y yo quiero eso hacer foco no es el mismo preceptor no es el mismo profesor vos no sos el mismo yo no soy la misma ahora que no nos pregunten che ¿qué sos y de qué trabajas? porque yo todavía no puedo terminar la oración yo estoy llena de puntos suspensivos sé un poco de qué trabajo de lo otro y los tomos armando por eso me parece interesante esto de porque una cosa es que se pueda y otra cosa es que uno diga mira yo trabajo de algo que esto de pensar en ubicar a un otro es como un criterio de base porque pienso en una posición porque lo inscribo en una organización y porque está todo pata para arriba pero no puedo si no hay algo de eso y en simultáneo sé que eso está movido por eso me parece Leonardo que es muy importante esto que traes porque si no es como darlo por hecho o como obvio y bueno qué va a ser se movió todo y sí viste en la pandemia y lo que están señalando que tanto dijeron Nicolás como Juan y vos se los resaltás es que en el trabajo de directores y de asesores esto de ubicar esto de tener ahí es hacer foco es recortar al otro es saber a quién le hablo y no es obvio porque el trabajo como trabajo institucional es un trabajo que requiere condiciones que estabilizan entonces me parece que es de vuelta no es para decir si no las tenés sigamos pensando lo que digo no es para llorar ay qué barbaridad es para resueno con lo que trajiste Leonardo porque me parece que es muy importante cuando hablamos de los procesos de institucionalización a ver en esta situación como dice como decía de Sousa Santos de excepción excepcional uno ya sabe que están conmovidos algunos procesos de institucionalización conmovidos esas estabilizaciones pero ustedes saben mejor que yo que con conmoción y todo hay cantidad de tradiciones que siguen en las escuelas cantidad de cuestiones de las propias culturas profesionales que siguen en las escuelas y que nosotros portamos en nuestras profesiones y hablamos y estamos pensando cómo evaluar y estamos pensando en cómo armar un ciclo electivo y estamos pensando y no empezamos absolutamente de cero y ustedes deben tener múltiples experiencias donde se encontraron con colegas que querían transformar lo que tenían en algo virtual sin mediación y se encontraron con el otro que quería tirar todo lo que tenía entre manos para empezar de cero y ahí ahí están los procesos de institucionalización aunque estuviéramos en plena pandemia por eso es importante esto Leonardo que traes porque es un criterio de lectura de una dimensión institucional de un fenómeno es un criterio de lectura no es para decir lo tengo solucionado es para entenderlo por eso me parece interesante y quería decir algo también con lo que resoné con lo que trajo Silvana porque resoné mucho Silvana cuando te escuchaba porque creo que nos pasó seguramente nos pasó a muchos esto que contás silencié por error Sandra discúlpame que decía que resoné muchísimo con lo que traía Silvana con nuestros cuerpos nuestros cuerpos llamando la atención y los cuerpos de los otros porque no sé qué les ha pasado a ustedes pero también nos llevó tiempo reconocernos en estos cuadraditos y ver cuerpos y ver subjetividades y ver pensamientos no sé qué les habrá pasado para mí no fue de un día para otro de decir ah está fulano fue esto de este que yo reconozco que está ahí y está en su casa y esa pared que tiene atrás y ese ruido que lo acompaña y fue de vuelta entonces creo que que esto que traes es como clave y recordé cuando te escuchaba una una idea una una hipótesis de trabajo que tenía una psicoanalista argentina que se murió hace poco Janine Puget ella hablaba de la idea de mundos superpuestos contaba su experiencia como psicoanalista cuando inicia la democracia después de la dictadura y cuenta esto de cuando llegaban los pacientes y ella decía bueno que el paciente le contaba las escenas de terrorismo de estado que ella había vivido y entonces era ella decía mundos superpuestos está hablando de esto que yo también viví entonces ¿cómo hago para con esto que viví es decir dejo la escena de ella y voy a las escenas nuestras ¿no? ¿cómo hacemos? no para buscar un como instrumental como vos dijiste Silvana no es un como técnico instrumental pragmático es una pregunta en todo caso casi retórica para saber que estamos ahí y cuando estamos ahí estamos con los otros que les está pasando lo mismo y aunque les esté pasando lo mismo y nos esté pasando a todos lo mismo algunos en algunas posiciones estamos preocupados por poder sostener esa cualidad escucha escuchar porque lo que me está diciendo aunque yo lo esté viviendo no es obvio para él y hay que escuchárselo ¿no? y como yo te escuché decía el cuerpo y me iba a mi cuerpo y uno puede decir ¿sabés que a mí también me redolió la espalda? ¿no? o a mí también me redolió la espalda ¿cómo escucho el dolor de espalda de Silvana? ¿no? ¿cómo escuchando el dolor de espalda de Silvana? está mi dolor pero no voy a hablar de mi dolor sino que tengo que tratar de escuchar ese dolor de espalda para que ese dolor de espalda haga hablar en todo caso ¿sí? en el sentido de un analizador una lupa permita abrir haga hablar otras cuestiones que como vos decís y me parecieron clarísimas ¿no? hacen del trabajo algo humano porque también con lo que decía recién Leonardo ¿no? se nos quemaron los papeles tenemos una sensación por momentos de una incertidumbre que nos agobia a veces salimos estamos mejor un día estamos más tranquilos y bueno con idas y con vueltas como dijo Juan con marchas y contramarchas pero me parece que en esto de humanizar el trabajo o de estar atentos ¿no? a que se trata de un trabajo humano no es algo para también para pasar de largo porque justamente son condiciones las que estamos viviendo que a veces hacen del trabajo como o suponen del trabajo voy a ser más clara suponen de los que los trabajadores podemos tener una máquina de respuestas ¿no? los investigadores los asesores los directores los profesores los tutores ¿no? como una máquina de respuestas que a veces tenemos que a veces no tenemos pero que tenemos la responsabilidad de política de construirlas y en todo caso ahí como digo yo nos remangamos ¿no? y ahí con el otro pero esto implica no perder de vista lo humano del trabajo me acordaba de una frase que dice de Jours Christopher de Jours que es un psicoanalista francés que trabaja en la línea de la psicodinámica del trabajo él dice trabajar además de producir es vivir y convivir ¿no? y yo digo bueno es buena hora para acordarnos que además de producir hoy se trata de vivir y de convivir ¿no? con otros por momentos así a la distancia y por momentos con el metro y medio con el barbijo con el gel con el que se acercó con el que casi me abrazó con el que con eso que es la vida cotidiana ¿no? donde donde creo que es la mejor muestra de lo humano y para la recomendación de la que la colega que preguntó el que se inicia hay un texto de una también una psicosocióloga que se llama Michelle Cifeli que dice tacto prudencia y humildad y yo diría son unas tres buenas palabras para que alguien se inicie y yo le agregaría una pasión ¿sí? porque esa esa como educadores es como nuestra marca en el orillo Bueno muchas gracias Sandra estamos ya llegando al cierre de la mesa Nicolás Juan ¿alguno quiere comentar alguna cuestión particular? antes de cerrar Eso quiero simplemente agradecer a todos los que escucharon a Sandra por lo que Nicolás a Sandra por la evolución que nos hizo de lo que de lo que contamos y también quería contar que en el Sarmiento donde yo trabajé se escribió un documental con uno de los chicos entre comillas del equipo de Aposo que es tremendo director de cine ahora que trabajó porque bueno la rectora traía gente de la más diversa y él se ganó un concurso en el Inca en el Instituto Nacional de Cine y pudo firmar a media mientras trabajó medio día trabajaba medio día firmaba el documental pasó internado un año ahí hizo un documental sobre la experiencia del colegio que se llama Después de Sarmiento así que si a alguno le interesó lo que yo conté era ver otro punto de vista sobre lo que pasaba ahí y que también habla de condiciones más generales y lo pueden encontrar en cine.ar así que me pareció interesante que por ahí es una buena película para ver y bueno eso gracias Juan muchas gracias Juan Nicolás muchas gracias Sandra y compañeros sentí que me conocía Sandra cuando empecé a analizar todo a lo que me llevo es esto de nuestra tarea en cuanto crear condiciones metemos manos en el barro creando condiciones es una forma de transformar junto con otros gracias gracias a todos los compañeros bueno yo le agradezco a Sandra por todo lo que habló y lo que comentó y especialmente a Juan y a Nicolás por abrirnos sus cocinas también y contarnos sus aspectos más más profundos estas prácticas de secundaria tienen mucho de cosas que salen hermosas y nos ponemos joyas y después tienen momentos complicados complejos que vale la pena compartir y me parece que lo hicieron con mucha sinceridad con mucha autenticidad y así salió de rica la charla y lo conversado así que muchísimas gracias a Nicolás y a Juan a Sandra y bueno con esto damos por cerrados esta charla muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno nos seguiremos encontrando en algún otro espacio de esta UNIPE más federal que nunca porque tuvimos desde el sur hasta el norte por suerte presentes y así que muchísimas gracias por eso gracias a todos gracias a todos